¿Qué pasó? Precisamente estábamos hablando de ti. ¡Ah, qué buen gusto! ¿Qué te tomas? Mi carta blanca. ¿Carta blanca? Este viernes 25 de noviembre, el actor mexicano Héctor Bonilla falleció a los 83 años de edad a causa de cáncer. Se mueven de aquí en una semana. ¿De acuerdo? Sí, Pablo. ¿Qué ha ido? Está bien, papá. El famoso actor originario de Tetela de Ocampo, Puebla, nació el 14 de marzo de 1939, quien a lo largo de su carrera artística ha ido sumando múltiples reconocimientos por su entrega en las producciones fílmicas, televisivas y teatrales donde participó. Hoy es día de pagar, Timothee. ¿De pagar qué? Por estar aquí. Ah, yo no sabía que había que pagar. Héctor Hermilo Bonilla Reventún, nació el 14 de marzo de 1939 en Puebla, México. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. En 1962 debutó en la pantalla grande con la cinta, Jóvenes y Bellas, y en 1967 en la pantalla chica con la telenovela La Casa de las Fieras. Otras telenovelas de gran éxito en las que actuó fueron La Gloria y el Infierno, Rosa Salvaje y La Pasión de Isabela. En la película El Bulto, interpreta a Alberto y narra la historia de Lauro, que tras ser brutalmente golpeado en la matanza del 10 de junio de 1971, fecha recordada como el jueves de Corpus o el halconazo, despierta del coma 20 años después. ¿De veras no te acuerdas qué pasó? Me acuerdo de mí corriendo, de los balazos, de la gente cayendo a mí alrededor y de estos tipos golpeándonos con sus varas de bambú. Los halcones. Te dieron un macanazo en la cabeza. Sin duda, su fama internacional se debe principalmente a su participación y quizás la más importante es en el filme Rojo Amanecer, donde interpreta a un padre de familia en medio del conflicto de la matanza de Tlatelolco. ¡Ay cabrón, por qué no digas! En primer lugar, ¿quiénes son ustedes? En segundo lugar, ¿con qué derecho internacía mi casa? ¡Cállate, imbécil! No soy funcionario del departamento del Distrito Federal, ¿le exijo una explicación o van a tener que benselas con sus superiores? ¡Me vale madre! ¡Cállate en el departamento! ¡Pero ¿quién se cree que son los...? ¡Mégame! ¡Se cree que sí, unos más se enojar! Estuvo nominado siete veces al Premio Ariel, de las cuales ganó uno por su papel en la película Rojo Amanecer. Uno de los pasajes más memorables de este gran actor fue cuando participó en un episodio doble del programa El Chavo del Ocho en 1979. Dicho episodio dio a conocer al actor en Latinoamérica, especialmente en Brasil, donde su aparición es uno de los momentos más recordados del programa para los fanáticos de ese país. Uno de estos episodios estuvo perdido por mucho tiempo, hasta que fue encontrado en una grabación en un casete VHS de una grabación del canal Telemundo. Él y su hijo Sergio prestaron sus voces para la película de Pixar Ratatouille, donde su hijo hace la voz de Linguini, mientras que Héctor Ayango, el papá de Remy. También prestó su voz en el 2016 para Balú, en El Libro de la Selva, y en el 2017 para el tío Oscar y el tío Felipe, de la película Coco. Estuvo casado con la actriz Socorro Bonilla, de quien se divorció, y años después se casó con la también actriz Sofía Álvarez. Sin duda, Héctor Bonilla fue una de las figuras más importantes del cine mexicano en los últimos 50 años. Descanse en paz, Maestro.